La técnica quirúrgica básicamente es una técnica que yo necesito un equipo quirúrgico bajo un quirófano con todas las instalaciones y el equipo, un anestesiólogo, esa anestesia general. Prefiero que mis pacientes lo sientan. Yo me dedico al procedimiento y en dos horas que me tardo yo en la colocación hago esta incisión, me meto, introduzco el implante, cierro. En mi caso yo siempre pongo un drenaje especial que me sirve para limitar cierta producción de agüita o sangrita que pudo haber quedado. Prácticamente se considera una cirugía de bajo riesgo y una cirugía ambulatoria. La paciente el mismo día va a casa sin mayor problema.